Y que todavía les queda poco tiempo antes de las agresiones para que prueben una ley general de aguas que garantice que el agua del pueblo salvadoreño y la principal actúa, la madrugada, no va a ser privatizada. Y en ese sentido, estamos ahora para que le bajen los alineamientos a sus diferentes diputados de arena para que también orienten a sus diputados y que voten a favor también de esa condonación de la deuda de las diferentes juntas de agua que a este momento también están en problemas económicos. Y en ese sentido, marchamos este día y señores de arena, de cohena que están acá en su lugar, en su casa, bajen la orientación necesaria a sus diputados para que también les demuestre el apego de salvadoreños que no están de acuerdo con la financiación del agua.